Mauro y Daniele, troncosos la pasta, bienvenido a la Argentina. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, muchas generaciones haciendo esto, que es la pasta, quiero que cuentes la historia. Ahí hay una foto y yo dije, sos vos, me dijiste, no, mi abuelo. Mi abuelo llegó a España en el año 50, creo, y se dedicó a la fabricación de pastas frescas y secas, hasta que en el año 62 se le prende el fuego al secadero y se queda solamente elaborando pastas frescas. Somos tercera generación de fabricantes de pastas frescas y hace un par de años decidimos retomar, digamos, la producción de pastas secas. ¿Y cómo aterrizas en la Argentina? Yo ya en la Argentina ya vendebo, da una fábrica de pasta seca en Italia. Tengo una mi fábrica de pasta seca en Italia. Uy, o sea que estamos hablando de un producto de acá, pero con el tinte europeo. Sí, exactamente, digamos que él le aportó la parte, digamos, técnica, digamos, que viene de Italia. O sea, por más que utilizamos una sémola de excelente calidad que se produce en el país, él le dio, digamos, el gusto italiano. Bueno, ¿qué variedades tenemos acá? La variedad son las tres sabores, con morón y la espinaca, que es parecida a la bandera italiana, con la semilla, con la tinta de calamar, la sémola, la tradicional, huevo, espinaca. Tenemos una receta de fríos multicereal, que es una receta elaborada por la gente del INTI, de cerebros oleaginosas, un frío con el aporte de proteínas que le aporta la soja, se le agregan lino, que le aporta ácidos grasos esenciales, más se le agregó de germen y salvado de trigo. Bueno, todas las ventas y que realmente se siga haciendo esa muy buena pasta con miti miti, un poco europeo y un poco argentino. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y cada año de esta feria increíble, el tema cerveza artesanal va creciendo. En este caso estamos con Corsario Negro, una cerveza de Santa Clara, y acá Miguel, uno de sus responsables. ¿Cómo está? ¿Cómo te va, Graciela? Un gusto tenerlos por acá. Bueno, contanos un poquitito la historia de Corsario Negro, ¿cómo comenzó? Somos de Santa Clara del Mar, a 15 kilómetros de Mar de Plata, y hay mucha gente que no conoce que Santa Clara es la capital de la cerveza artesanal. Si bien Córdoba es la capital de la cerveza, Santa Clara es la capital de la cerveza artesanal, por razones históricas, porque fue el primer lugar del país, junto con el Bolsón, a mediados de la década del 80, donde se empezó a tener un origen todo lo que tenía que ver con cerveza artesanal. Corsario Negro dio a luz su primera cerveza en 1998, así que ya hace 16 años que estamos trabajando en el rubro. Bueno, contá un poquitito los estilos que ustedes están manejando, y además, bueno, qué es lo que se puede disfrutar hoy por hoy. Mirá, hacemos cuatro sabores de cerveza, una cerveza rubia se llama Golden Ale, que es la cerveza clásica, una cerveza rojiza se llama Red Bitter, que es ligeramente frutada, y hacemos dos cervezas negras, una Oat Mill Stout, que es en base a avena, más sedosa, más suavecita, y una Black Porter, que es una cerveza negra, con un cuerpo más amarga, digamos, con un buqué más cafeinado. La presentación comercial es en porrón, es decir, en base de 335 centímetros cúbicos, o la cerveza de tres cuartos, que es de 660 centímetros cúbicos. Mucho éxito que continúes haciendo una de las realmente bebidas más nobles que está existiendo y que se está poniendo en boga en estos últimos tiempos, y que, bueno, ya vamos a ir a degustar. Seguramente, gracias a ustedes, y muy bueno que difundan todo lo que tenga que ver con el mundo cervecero. Muchas gracias. Licores del Tucuán, son de Tucumán, parece un juego de palabras, pero es así, estamos con Marta y Roberto. Marta es la hacedora, y Roberto es el que la acompaña. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, Marta, voy a empezar con vos. Contanos, ¿cómo empezaste con todo este proyecto y cuál fue tu primer licor? Nosotros empezamos en el año 2004, en realidad empezamos con 10 botellitas preparando. Y él fue el que inicia con el emprendimiento, y bueno, después yo le pongo el toque especial a las recetas. ¿Cuál fue tu primer licor? El primer licor que hicimos fue el licor de banana, después el limonchelo, y bueno, la bebés, licor de dulce de leche. Bueno, ¿y vos qué sos, el testeador? El que va diciendo, este me gusta, este no. No, no, en realidad entre los dos lo fabricamos a los licores. Bueno, lo hacemos desde el primer momento con materias primas de primera calidad. Usamos envases no reciclados, o compramos los envases, los esterilizamos, porque queremos llevar un producto que salga bueno, y para que sea bueno el producto tienen que tener todas esas características. Bien, ¿por qué no nos dicen toda la gama de sabores y posibilidades que tienen? Tenemos, bueno, como te decía, la vedette, que es el licor de dulce de leche, zambayón, que es uno de los sabores nuevos, guindilla, que es una uva silvestre, el tradicional limonchelo, el limonchelo cremoso, que tiene muy buena aceptación, y bueno, y después tenemos café, o sea, distintos sabores. Por lo menos 4 o 5 variedades que seguramente van a ir ampliándose, depende a las ideas que se les vaya ocurriendo. ¿Tienen algún Facebook, alguna página, algún dato para que la gente pueda visitarlo? Sí. La página, lo pueden buscar por el Facebook, el licor es del Tucuán, no Tucumán, sino Tucuán, como Tucumán, pero sin la M. Y podés probarlo si me dices que cómo son. Por supuesto. Bueno, todo el éxito, y que realmente sigan creciendo, porque estos son los emprendimientos que también enaltecen a nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de salir al aire, y bueno, y conocer, a expandir un poco más. Y también queríamos agradecer a la gente del gobierno de Tucumán, bueno, porque siempre se está dando la posibilidad a los emprendimientos de que tengan la posibilidad esta, porque en realidad sin ellos... Sería muy difícil. Claro, sería muy difícil para un emprendimiento como el nuestro. Bueno, salud. Muchas gracias, salud. Dulces el monje, qué dulces, pertenecen a Chubut. Estamos con Santiago, uno de los responsables. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy contento. Bueno, ¿qué tenemos? Cada vez veo más opciones, porque todos, año tras año, nos estamos encontrando y veo cómo están creciendo. Contanos qué trajeron ahora. Sí, la verdad que en los últimos años venimos creciendo. Somos una empresa bien familiar y chiquita, pero cada año incorporamos algún producto nuevo. Y acá en Buenos Aires estamos ganando presencia en varios lugares. Así que bien, volvimos casi todos los hijos de mis viejos a laburar a Chacra, así que... Ahora cada vez producen más. Fue como un empujón. Muy bien. Bueno, contanos las opciones. Mirá, tenemos dulces en varios tamaños y de muchos sabores. ¿Cómo? Los que más vendemos y los que más salen son de frambuesa, de frutos del bosque, los clásicos frutillas, sauco, rosa mosqueta, se venden muy bien. Después tenemos otros productos como los frutos así en almíbar, las frambuesas. Tenemos una mezcla de frutos rojos también en almíbar, que está muy buena para pastelería, para repostería, se vende mucho. Después tenemos salsas agridulces. Ah, qué bueno eso para la cocina. Claro. Eso está genial. Eso está genial. Que tenemos con frutas de ahí de la zona. También tenemos chutneys de frambuesa, también tenemos de ciruela, de manzana. Y bueno, ahora también hace poco agregamos una línea de dulces sin azúcar. Ah, mirá. Eso por la gente cada vez... El pedido. Sí. Desesperado. Básicamente fue por necesidad porque la gente todos los años nos preguntaba y bueno, nos hizo que lleguemos a crear ese producto que la verdad está saliendo muy bien. Y a la gente le gusta, lo prueba y es un muy buen producto. Bueno, ¿por qué no nos decís, recordás, la página, Facebook, lo que fuere, para que la gente pueda contactarse más con tu producto? Mira, la página ahora está en... Construcción. Sí. Bueno, ¿pero el Facebook? Facebook sí, tiene uno que es Chakra el Monje, lo buscan como Chakra el Monje. Y igual como contacto lo que más funciona es el mail, que es elmonje.gmail.com. Bueno, muchas gracias y que sigan creciendo. Bueno, gracias. Y continuamos en Caminos y Sabores, en este caso con más cerveza, obviamente, cerveza Kers de San Luis. Estamos con Mario Silva. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bueno, quiero que nos cuentes un poquitito acerca de la cervecería tuya en San Luis. ¿En qué zona se encuentra? Porque sé que tenés un vecino que está en otro punto de San Luis. Sí, en San Luis, por suerte, hay una gran movida hoy en día de la cerveza. Nosotros estamos en San Luis Capital, comercialmente hace cinco años y yo soy cervecero ahora unos siete o ocho años. Así que, bueno, peleándola en San Luis y hoy exponiendo nuestros productos acá en la rural. Decinos, ¿qué estilos están manejando? ¿Cómo estás? Lo trajimos bien a Lager, una cerveza que nos gusta mucho. Colch, nuestra BD, la IP argenta, de la que tanto se habla hoy en día. Hemos traído English Pale Ale, Brown Porter. Bueno, hay para todos los gustos. Todo el mundo se puede llevar algo. Me decías fuera de cámara que pertenecés al staff de Somos Cerveceros, que como decimos siempre, todo lo que es educación y conocimiento dentro del mundo cervecero va a ser el puntal para que crezca la cerveza mucho más. Seguro, seguro. Siempre tratando de aportar, de enseñar, de educar, de aprender uno, a tal punto que es la primer comisión formada por no miembros fundadores de Somos Cerveceros. Y donde hay dos personas que somos del interior, Chirola de Paraná y yo desde San Luis. Así que bueno, tratando también de ayudar un poco desde el interior, colaborar y participar.